Tweet, mayor que, mayor que Matagalpa, tres muertos tras una noche de terrornota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de cinco destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Matagalpa, tres muertos tras una noche de terror. Los enfrentamientos en Matagalpa dejaban como saldo a tres personas muertas este domingo. Matagalpa amanecía este domingo con el reporte de al menos tres personas asesinadas de forma violenta, tras una noche de enfrentamientos. Uno de los fallecidos es el ciudadano Arán Molina. Asimismo, se informó de la muerte de Tirso Ramón Mendoza, a quien, conocen como El Pinto, quien supuestamente habría sido capturado por encapuchados y después asesinado. Mendoza trabajaba en labores para rescatar a los menores de edad en riesgo en Matagalpa. La tercera víctima mortal es un hombre que apareció en una pala mecánica, pero no ha logrado ser identificado. En tanto, los autoconvocados informaron que Manuel de Jesús Matamoros sufrió heridas y lo trasladaron a un centro médico, para atenderlo. Los pobladores denunciaron hoy que a lo largo de la noche escucharon en Matagalpa disparos en diferentes barrios, lo que generó zozobra, principalmente entre los niños. Los habitantes de los barrios El Cementerio, o Toniel Arauz, en el sector de la Escuela La Reinaga, San Francisco de Asís, El Progreso y las Praderas vivieron momentos de terror cuando a eso de las 7 de la noche grupos de encapuchados y autoconvocados se enfrentaron a balazos y morterazos. Las primeras informaciones señalan que desde la vivienda del ciudadano Eduardo Soza hubo disparos y los autoconvocados respondieron con bombas Molotov. Soza logró sacar a su familia de la vivienda, refugiándose donde otros familiares. La fachada de la casa de Soza quedó parcialmente quemada, la persona que amaneció muerta en una pala mecánica estaba justo en la vivienda de Soza.